Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Balanceando la Vida. Soy Adriana Puente, nutrióloga y maestra en ciencias. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de Herbalife y productos similares. Acerca de si son una buena opción o no. Así es que acompáñenme, por favor. Bueno, muchos me han preguntado acerca de este tipo de productos como Herbalife y no les había podido hacer el video, pero bueno, creo que llegó la hora. Es un buen momento para hacer este video. En la actualidad hay muchas personas que consumen este tipo de productos pensando que son una buena alternativa para su salud. Especialmente hay muchas personas que quieren bajar de peso y entonces recurren a este tipo de productos. O también hay personas que quieren mejorar su nutrición y entonces dicen, bueno, pues voy a empezar a probar esto. Si quieren una respuesta corta para el título del video, pues la respuesta sería no. No son una buena opción. Ahora, si quieren escuchar las razones del por qué digo que no son una buena opción, pues bueno, vamos a empezar porque ahorita se las voy a dar. La primera razón es que las personas que están detrás de la venta de estos productos son personas que no tienen conocimientos de nutrición, bueno, en su mayoría. Nada más reciben un mini entrenamiento y no realmente están ahí porque quieren ayudar a la persona que le venden el producto, sino que realmente están ahí para perseguir las ganancias por las comisiones que se les prometen. Si uno realmente quiere cuidar de su salud y si quiere bajar de peso, cambiar de hábitos, etcétera, debería de ir con un profesional de la salud y no con una persona que recibió un mini entrenamiento. No hay necesidad de poner nuestra salud en manos de personas equivocadas y siento que Herbalife promueve todo esto, lamentablemente. Otro punto negativo y otra razón por la cual no apoyo este tipo de productos es por la calidad de estos. Basta con que se lea la lista de ingredientes de todos estos productos. Dependiendo del producto que se elija, ¿no? Pero si se pueden leer la etiqueta, algunos van a tener sobrecarga de cafeína o de sodio o de proteína, etcétera. Y para colmo, si se está uno asesorando con una persona que no sabe de nutrición o que sabe muy poco, pues ya se imaginarán el problema que se arma. Algo sumamente delicado y que creo que me parece como que lo más importante aquí es que se han reportado ya casos de hepatitis tóxica relacionado al uso, al consumo de este tipo de productos. Bueno, especialmente de Herbalife. Pero obviamente como es una industria tan grande y tan poderosa han intentado minimizar la evidencia que existe. Y cuando uno confronta a este tipo de personas en las redes o en cualquier otro medio, pues obviamente ellos se enojan y dicen que no es cierto y es muy difícil dialogar con ellos. Entonces, digo, yo aquí ya me estoy esperando varios comentarios de gente que me va a, bueno, que se va a poner como que a defender a este tipo de empresas, ¿no? Y bueno, está bien, los respeto, pero yo como profesional de la salud tengo que alzar la voz y dar mi opinión acerca de este tipo de productos, ¿ok? Entonces, ustedes me lo han preguntado y yo les estoy dando mi opinión y les estoy diciendo el por qué no los apoyo. Ahora, también hay mucha gente que no trabaja en Herbalife, no trabaja en este tipo de empresas, que ha probado los productos y dice, ¿sabes qué? No, o sea, sí sirven. Yo compré mi producto, mi polvo, mi licuado y he bajado de peso, me va súper bien. Y aquí cabe, vale la pena aclarar este punto. Obviamente vas a bajar de peso, pero no es por el producto en sí, sino que si uno sustituye un tiempo de comida por un licuado, por un licuado hipocalórico, o sea, por un licuado bajo en calorías, cualquiera que sea, pues obviamente vas a bajar de peso. Y sobre todo si haces como que desayuno lo sustituyo por un licuado, como y luego la cena también la sustituyo por un licuado, pues obviamente uno va a bajar de peso. Pero entonces quiero que entiendan esto, que no es el licuado, no es el producto, sino es la forma en la que te estás alimentando la dieta hipocalórica, lo que te está haciendo bajar de peso. Pero aquí el problema no es que uno, si baje o no, o sea, no es si pierdas o no las tallas, si bajas o no de peso. El problema es que no estás cambiando los hábitos de alimentación, no estás atacando el problema de raíz. Entonces, obviamente, cuando dejes tu licuado, cuando dejes tu producto Herbalife, vas a volver a subir de peso, porque no, como digo, no atacaste el problema de raíz, no aprendiste a comer de manera saludable, y obviamente no puedes estar atado a un licuado de por vida. Además, si este licuado no tiene ingredientes naturales, como un licuado casero, pues peor tantito, ¿no? Y es más delicado porque nos arriesgamos a problemas de hepatotoxicidad, que pueden obviamente dañar nuestros órganos vitales. Como conclusión, no recomiendo el uso de estos productos. Y bueno, la medicina natural mal utilizada puede ser muy peligrosa. Creo que es mejor que invitamos nuestros recursos en planes de alimentación, o en rutinas de ejercicio personalizadas, que se adapten a nuestras necesidades, que se adapten a nuestros objetivos, que obviamente sean fáciles de llevar también, y que nos olvidemos completamente de todos estos productos milagro, o de todos ellos, o de todos estos productos que prometen cosas demasiado buenas. Aunque le hayan servido a mi tía, a mi vecina, a mi amiga, etc. O sea, no pongan en riesgo a su salud. Acuérdense que no hay nada como cambiar los hábitos y comer alimentos de verdad. Entonces, bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, sobre todo que les sirva, que pasen la voz y conocen a alguien que está consumiendo este tipo de productos. Acuérdense que no lo hago de mala onda, lo hago simplemente porque soy profesional de la salud y creo que es mi responsabilidad decir algo cuando siento que está mal y más bien cuando sé que está mal, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Y si quieren algún otro tema del cual hable, díganmelo, lo hago. A veces me tardo un poco, pero aquí están ya los videos, ¿ok? Entonces, gracias, que les vaya muy bien y nos vemos próximamente con más videos.